Un enérgico llamado hizo la Administración Municipal sembrando esperanza a todos los comerciantes del municipio del Paso Cesar y sus corrigimientos que valiéndose de la situación que se vive en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus han aumentado significativamente los precios de los productos, afectando así a la comunidad. A través de una circular emitida por la Secretaría de Gobierno en cabeza de Carlos Morales Uturriago la Administración criticó este comportamiento irresponsable e insensato que ha sido denunciado por la ciudadanía y ordenó a todos los establecimientos comerciales como supermercados, tiendas, droguerías, entre otros que deben ceñirse a los precios de bienes y servicios establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Administración tendrá mano dura contra quienes han aumentado los valores de los alimentos y productos de aseos necesarios para el aislamiento. De esta manera se conminó a las autoridades policivas a verificar y constatar el cumplimiento de esta circular y de no ser acatadas se impondrán las sanciones que permita la ley.